Sale pues, dice ¿A qué preguntas si conoces mi respuesta? Poner a caretas o pretendes que me mientas La dignidad y la fe no se remientan Vuelve a sus brazos, yo te borro de mi agenda El interés tiene pies con venecieros Nada perdiste, siempre he sido un parrandero Pero yo no viento, ni me alquilo, ni me vendo Ya ni te odio, ni te extraño, ni te quiero ¿Qué tal se sienten que te digan no te quiero? O que te humillen y te cambien por dinero Para mi bien, nunca fui con venecieros Ya ni te odio, ni te extraño, ni te quiero Música De aquí pa'l real tendrías que llorar de noche Para que el dueño de tus besos no se entere Música Cuídate mucho de no pronunciar mi nombre Música Música ¿Qué tal se sienten que te digan no te quiero? Música Para mi bien, nunca fui con venecieros Música Busca otro barco, tú que nadas en tinero Música Ahí quedó esa bonita rolita para ir, ¿qué tal se sienten?